puesto vía telefónica en la grata compañía de el senador por el pan en el estado de Baja California, es Víctor Hermosillo y Celada, a quien saludamos con mucho gusto aquí en el punto crítico. Senador, qué gusto saludarlo, muy buenas tardes. Igualmente, a su orden. Bueno, pues el motivo de la llamada es conocer la opinión de usted en cuanto a los índices de migración, ¿Cómo está esta situación, senador? Bueno, mire, la frontera siempre es conflictiva y por muchos años el conflicto ha sido de nuestros compatriotas que se quieren ir a Estados Unidos, que por supuesto sin pasaporte le cierran la frontera en Estados Unidos y luego estando allá, pues los expulsan, ¿No? Es un grupo muy grande, son como cinco millones de compatriotas nuestros y en este periodo de la presidencia del presidente Obama, los han expulsado como a dos millones, entonces en las fronteras es una cosa terrible porque por Tijuana y Mexicali, que son las ciudades principales fronterizas, estaban expulsando más o menos hasta sesenta mil en cada una de estas ciudades anualmente, o sea, es una cantidad enorme de gente. Y nosotros hicimos una petición al Instituto de Migración, pues que los atendiera porque los mandan, digamos, este, totalmente desamparados, este, se cambió hasta el artículo 84 para que les dieran mayor protección, y en realidad lo que mandan al Estado de Bajarigón son menos de diez millones de pesos, entonces ante esas circunstancias, ¿No? En la frontera ya se hizo un grupo, ¿Verdad? De instituciones ciudadanas, sobre todo de las iglesias, de la iglesia católica, caritas, pero también otras denominaciones protestantes y la sociedad, o sea, que se encarga realmente de estas personas, los mexicanos, ¿No? Ahora. Última. Sí. Sí. Digamos, ahora están pasando. Sí, lo escuchamos, senador. Se nos, se nos cortó la llamada, al parecer tenemos algunos problemas. Que los paran ahí, ¿Verdad? Ellos, este, por supuesto que eran muy notorios por el color de estas personas, ¿No? Entonces están llegando, pues ya hay más de unos diez mil entre Mexicali y Tijuana, y todo indica que van a llegar más porque Estados Unidos, como que es un boletín que por la, por San Diego, por estas áreas, había la posibilidad de introducirse a Estados Unidos. Lo que tiene es que Estados Unidos, este, hace, de, nos atiende muy lentamente, y pues están embotellando de nuestro estado, ¿No? Será, fuentes oficiales, dicen, senador, que los con nacionales, bueno, pues en vez de irse más a Estados Unidos, muchos están regresando aquí a a México. Esto, ¿Qué tan, qué tan cierto es, o cómo está el porcentaje? Bueno, es que están regresando a machos porque quieren, pero en el periodo de Obama han corrido a dos millones, ¿Verdad? Ahora sí que porque lo están regresando a fuerza. Están regresando a fuerza, muchos ya tenían muchos años, veinticinco años, tienen sus familias allá, y los separaron totalmente, o sea, es una situación delicada para los nuestros, y yo siempre he peleado por los nuestros, porque por un lado, usted sabe bien, de que los mexicanos, y los mexicanos, americanos, que son norteamericanos, que son la mayoría, mandan para nuestro país cuatrocientos mil millones de pesos, ¿Qué haríamos sin esa ayuda para las familias de ellos aquí? Tendríamos otro boquete dentro de las finanzas públicas. Entonces, esa cantidad de cuatrocientos mil millones de equivalidad entra por turismo, entonces, por situación de vergüenza, deberíamos de plantear mejor a nuestros compatriotas, que expulsan de Estados Unidos. Ahora, con estos, que no son mexicanos, que están precisamente parados en la frontera, porque no los dejaron entrar a los americanos, pues, se hizo el conflicto más conocido, no en número, porque, les digo, los que expulsan son muchos, sino porque son diferentes y se notan mucho, lo explico, y parece que van a seguir llegando. Yo he bajado en el avión en mexicanos, y en el avión vienen varios de estas personas, y sacan un papel porque entran en el país nuestro, en México, con un permiso temporal, como cuando uno va a otro país y enseña ciertos papeles, ¿No? Los que tienen que no se pueden quedar aquí, y los americanos no los dejan entrar allá, y su objetivo es llegar allá. Entonces, hicimos los tres senadores de Baja California, este, una petición precisamente, de que, o, los americanos, sobre todo, que vienden de pesca y otras cosas turísticas, aquí en México, pagan unos derechos, y es una cantidad importante. Bueno, pues, que esa cantidad importante le dediquen a este problema que se está haciendo agudo, porque estas personas, pues, este, si no es por la ayuda de la sociedad, de los, de los Baja California, pues, estarían totalmente desamparados, ¿No? Correcto. El gobierno federal está entumido, no sabe qué hacer. Senador, se viene la época de elecciones en Estados Unidos, esto afectará la migración, ¿Qué situación se prevé para los con nacionales? ¿Qué situación se prevé para los nuestros, dice usted? Es correcto, ¿Sí? Sí, sí, pues, para los nuestros, pues, digo, ya no están deportando como estaban deportando antes, pero sigue la deportación y siguen sin atención, los que tienen que los nuestros, pues, algunos se asimilan ahí en la frontera, otros tratan de brincarse de nuevo el ser como Estados Unidos, y otros, pues, desgraciadamente volverán a sus lugares, ellos dicen, que salieron porque ahí no tienen grandes oportunidades, pero no hay atención, digamos, si no es por la sociedad civil, si no es por la sociedad civil, estas personas estarían desamparadas. Entonces, tenemos una situación bastante complicada, mucho trabajo que llevar a cabo, senador. Sí, mucho trabajo, y luego, sobre todo, hasta muchos años estuvimos nosotros reclamando a los americanos, el trato que les dan a nuestros compatriotas allá, que entran ilegalmente, y ahora que nos está tocando el problema a nosotros, no sabemos qué hacer, ahora no tenemos ni siquiera presupuesto. Espero, ¿verdad?, digo, que alguna partida por ahí la saquen, y pues liberen un poco a las ciudades bajas californianas y al gobierno del estado de esta obligación, pero le digo, en la mayoría, la ayuda la reciben de la sociedad civil en Baja California, tanto los que expulsan de Estados Unidos mexicanos, como estas personas que están atrapadas en la frontera, porque no pueden pasar a Estados Unidos. Bueno, pues, senador, en estos temas de migración, usted, usted que tiene mucho, mucho conocimiento, está bien empapado, pues, la situación se prevé difícil, hay muchas cosas que llevar a cabo, y no sé si quiere usted agregar algo más en esta, en esta charla que amablemente nos ha brindado. Sí, 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 es que se habla mucho, y van mucho, y dicen, qué barbaridad, no puede ser, pero pues no se ayuda, yo les doy ayuda, y me acaban, simplemente, hace dos semanas, unas tiendas de campaña, verdad, y unas carpitas que hacen, como esas de los, que, los que hacen camping, ¿no? Porque están viniendo estas personas de color con familia, ¿verdad? Entonces necesitan cierta privacidad, y ahora mi ayudante allá, pues, anda repartiendo en dos de los albergues, pues, este, comida, este, algo de jabón para que se bañen, etcétera, pero, digo, pues, esta situación, este, tiene que ser atendida de otra manera, definitivamente, ¿no? Sí, nada más con las cosas básicas, y con lo indispensable, y si no, se le tiene que dar tratamiento de fondo, senador. Y aparte, por otro lado, porque se trataba de que no, hay un, hay un punto de acuerdo que pasó de que no se pueden quedar mucho tiempo en esos albergues, y es natural, ¿verdad? Pues, tampoco pueden estar viviendo ahí, es por un tiempo, un periodo, o uno de dos, o los regresan a su lugar de origen, como también a los mexicanos, pues, había, digamos, este, la disposición de que se les prestara para, se les ayudara con el camión, o eso, para que regresaran a su origen, ¿no? Pues, tienes que cuando estaban llegando, 60 mil por cada ciudad, pues, es una avalancha, ¿no? Claro. No, impresionante, impresionante, y esto, obviamente, pues, se traduce en inseguridad, luego se traduce en violencia, se traduce en enfermedades. En desesperanza, ¿no? No, afortunadamente, las enfermedades no se han presentado, y yo tengo noticias que la sociedad, que las instituciones de salud han revisado, y no hay gran problema de salud, ahorita, ¿no? Qué bueno. Realmente, por ejemplo, en Mexicali, pues, este, ya no hace el cabrón que generalmente hace, porque es intolerable estar así, pero luego, si viene el invierno, pues, hay que llevarles cobijitas y todo, pues, para que estén más o menos en una situación muy precaria, pero protegidos. Bien, pues, estaremos dándole seguimiento a esta situación de la migración, en esta época también, que en la que muchos con nacionales se regresan a visitar a sus familias en fin de año, en Navidad, pues, ya en próximos meses, en escasos meses, senador. Y ahí se presenta otro tipo de problemas, porque ahí luego también ahí los esquiman, los roban y traen muchas cositas para sus parientes, que han, digamos, colectado a través del año, y pues, los muerden, les cobran, les quitan, y pues, eso no se vale, ¿verdad? Con nuestros compatriotas, sobre todo, yo digo, que tienen ellos, los compatriotas, es una autoridad moral bárbara, porque yéndose al otro lado, pues, les proximizan al país de trabajo, ¿no? Y por otro lado, mandan una cantidad enorme de dinero, pues, oye, y vamos a tratarlo diferentemente. Pues hay que darles ahora, así como dice usted, su debido valor, su debido respeto, porque, bueno, pues, ayudan mucho a la economía nacional, que tanta falta nos hace, ¿eh? Ándele, pues. Pues, senador, muchas gracias, un fuerte abrazo, y que tenga muy buen día, hasta pronto. Muchas gracias. Bueno, pues, acabamos de platicar, ya escuchó usted con el senador Víctor Hermosillo y Celada, él es secretario de la Comisión de Vivienda, y bueno, pues, una de sus responsabilidades también es estar viendo, entre otras cosas, estos aspectos de migración. Nos platicó algunos, algunos detalles, algunos puntos de vista que no están de más estar bien informados en estas, en este momento, en esta tarde. Bueno, pues, llegó el momento...